Ay, Fontana, California Donde radico, don Santos, mi buen amigo querido, Dios lo tenga entre sus brazos Triste se ven las fronteras, de Tijuana, Matamoros Ya no se verán a ver, ni escucharán sus palabras Cuando sonriendo decía, ay que agüite camarada Santos Hernández de Estrada, pasillero se llamaba Por aire, tierra y por mar, a todo mundo pasaba Con dinero y sin dinero, hasta Chicago llevaba Muchos amores tenía, aquí y en el otro lado Mujeres no le faltaban, era un gallo enamorado Valiente y muy buen amigo, alegre de corazón Cuando el mariachi pagaba, murrieta era su canción Que pollero tan querido, por todita la nación En San Francisco de Rivas, ahí fue donde nació Y cuando se hizo pollero, a California emigró Ahí formó su familia, con muchas ganas de amor Pero el destino maldito, que nadie puede cambiar Llegando a Obregón Sonora, trágico fue su final Corriendo a noventa millas, ya no pudo controlar Adiós queridas fronteras, de Tijuana hay muchas más Ya no verán al pollero, amigos descansen En paz No verán al pollero, amigos descansen 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 Gracias.